Ayer comentábamos cómo el PSOE ha colocado a una socialista de pura cepa en la presidencia de radio-televisión espantosa. Pues bien, resulta que también hubo un presidente que votaba al Partido Popular y el PSOE exigía su dimisión aludiendo que pisoteaba la independencia de la cadena. Es increíble lo absurdamente hipócritas que son los socialistas.